Y en este momento tomamos contacto con Catherine Ibañez, que está en la Plaza de la Constitución. Catherine, buenos días. ¿Cómo estás, Carola? Buenos días. Esta es una realidad que de seguro nos va a afectar a todos. Fíjense ustedes que en cada hogar hay cuatro celulares, 20 millones o un poquito más hay en todo el país. Un mercado que se ha incrementado y al mismo tiempo que hay más celulares, también se han incrementado los robos de este tipo de aparatos. La Subsecretaría de Previsión del Delito, a través del Ministerio del Interior, está desarrollando una campaña para combatir justamente este tipo de robos. Estamos con el Subsecretario, Cristóbal Lira, que nos va a aclarar más sobre esta campaña. ¿Cómo estás, Subsecretario? Buen día. Muy buenos días, Cate. Sí, la verdad que una muy buena noticia para todos, porque el año pasado fueron 300, poco más de 300.000 los celulares o la gente que sufrió el robo de un celular, estos lanzazos famosos. Aquí, nosotros, trabajando en conjunto con las compañías de teléfono, hemos acordado bloquear estos teléfonos cuando se han robado. Además, a través de un decreto del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Interior, reforzamos esto. Es obligación ahora de las compañías de teléfono, cuando uno llame porque le robaron el celular, que se bloquee no solamente la tarjeta SIM, sino que además se bloquea el aparato. Así es que eso es una muy buena noticia, porque se activa el robo, porque en realidad el aparato no sirve absolutamente para nada si uno lo ha denunciado. Subsecretario, para que la gente entienda, la diferencia es que antes solamente se bloqueaba el chip, por decirlo de algún modo, y el aparato podía ser revendido. Eso ahora ya no es posible. Claro, exactamente. Como los aparatos son valiosos hoy día, la idea es que no se revenda este aparato, sino que, como está bloqueado, ya no va a servir para hacer una comunicación telefónica. Y eso le hace perder totalmente el valor. Eso es lo que nosotros estamos empujando. Y yo aprovecho de hacer un llamado también, que denuncien cualquier tipo de robo de celular. No importa que sea un prepago, porque a veces como prepago uno dice, ya bueno, perdí lo que tenía prepagado. No, llame, porque además va a bloquear el aparato. Y eso es lo que se incentiva el robo, que es lo que estamos buscando y lo que queremos, porque queremos hablar tranquilos en la calle, en cualquier lado. Eso es lo que estamos buscando. El llamado de la gente, entonces, ahora subsecretario, vale más, en el sentido de que antes, claro, uno decía, bueno, perdí el teléfono, recuperaba el número y dejaba el aparato ahora. El llamado es que efectivamente se contacten con sus compañías, las personas que tengan un robo de celular, porque además de ayudar en esta cadena de prevenir el delito, evitan que ese celular pueda ser revendido. Claro, esa es un poco la idea, que evitemos robos. Todos queremos que terminemos los robos. Por lo tanto, esta es una buena forma de desincentivemos este tipo de delito a través del bloqueo. Y además, evitemos comprar productos robados. Aquí se va a crear una base de datos importante. Hemos creado los equipos de la PDI, donde están permanentemente visitando las ferias de productos para ver si se están vendiendo productos robados o no. Así es que, por favor, a la gente también un llamado, no compre robado. Aunque le salga un poco más barato de repente, no compre productos robados. Con eso vamos a desincentivar el robo. Subsecretario, ¿hay alguna primera meta de reducir ese número de 300.000 que me habla usted? Porque el robo tipo lanzazo de celulares es sumamente recurrente. Es algo que yo creo que debe pasar muchas veces durante el día. Bueno, como le digo, ese fue el número que calculamos con las compañías del año pasado, justamente por los llamados, por los bloqueos. Nosotros esperamos que, si no hay incentivo, porque no se puede vender este aparato, esperamos que se baje radicalmente esta cifra. No le podría adelantar un número, pero esperamos que se baje radicalmente y que uno pueda hablar más tranquilamente por celular en la calle. Para reportar este robo, ¿la gente se comunica directamente con la compañía de la cual es propietaria el teléfono? Sí, finalmente, en vez de inventar un nuevo número, preferimos que cada uno sabe cuál es su compañía, sabe cómo comunicarse con ella, llame y lo bloquee directamente. ¿Y la gente se queda tranquila que está toda esa información en línea, digamos, y que también la tienen usted a través de la Subsecretaría de Provención del Delito? Sí, efectivamente va a quedar una base de datos de todos los celulares robados, lo cual es muy importante para las policías para chequear. Así es que creemos que realmente esta medida va a ser un gran desincentivo para que los delincuentes roben este tipo de productos de sus celulares. Perfecto, le quiero agradecer al Subsecretario esta mañana por haber estado con nosotros. Ahí estaba algo que nos afecta a todos, probablemente a muchos de nosotros alguna vez nos ha acontecido esto. La gran diferencia en base a lo que conversábamos con el Subsecretario Cristóbal Lira es que se bloquean no solo la tarjeta SIM o el chip, como conocemos habitualmente, sino que también el aparato lo que desincentiva el robo y permite entonces tratar de eliminar este delito que es tan recurrente en nuestro país. Carlos Carola. Ok, Catherine, muchas gracias. Buen día.